Hola, hola, bienvenidas nuevamente a tu espacio. Hoy les traigo trajes formales hermosas. Yo sé que los trajes formales nos sirven a nosotros para actividades súper especiales o para el trabajo. Si en nuestro trabajo nos requieren con ropa muy formal como esta, acá te traigo estas combinaciones hermosas, conjuntos divinos con rojos, grises, muy hermosos, la verdad. Unos colores, este color blanco con este otro color, está fabuloso, hermosas. Los pueden combinar y puedes ser la reina de ese momento. La verdad, estas combinaciones están bien lindas. Este color amarillo con azul me fascina, al igual que este otro color, sus gafas, sus anillos, sus aretes, sus zapatos, su pantalón. En fin, todo lo que viene en este video me reencanta. Podría decir que es mi tipo de ropa, hermosas. La verdad, está muy bonito. Yo espero que ustedes también se deleiten con estos trajes formales 2021. Y que sobre todo, hermosas, pidiéndoles que se suscriban, que compartan, que dejen su like. Y nos vemos al ratito, hermosas, con otro video hermoso.